Vinieron de Culiacán los cuatro hermanos Quintero Armados de metralleta Traían el diablo en el cuero Buscaban a los autores Del gane que les hicieron El pueblo estaba tranquilo Soplaba el viento de invierno Temprano se habían ido Los agentes del gobierno Se convirtió San Isidro En su cursal del infierno Se hicieron partes iguales De aquel botín fabuloso Eran buitres y chacales Que andaban en el negocio La banda de Luis Perales Y de Mendoza su socio Al patio de su guarida Los Quintero penetraron Liquidaron al vigía A cuchillo lo pasaron Iba amaneciendo el día Cuando las armas ladraron A rafagal de metralla Con una rabia suicida Con su chaleco de malla Sin importarle su vida Perales murió en la raya Con toda su comitiva Que toquen la despedida Los Quintero ya se van Que toquen la despedida Los Quintero ya se van Le arrebataron la vida A Perales y a su clan Con la conciencia tranquila Regresan a Culiacán La verdad que a quien sacan 3 Ya no y no y no